Ahora le vamos a dar la bienvenida, porque ya lo tenemos aquí en piso, al ingeniero Mario Sivalieri, es actual concejal de Juntos por el Cambio y ahora nuevamente se presenta para renovar mandato dentro de la lista de Juntos. Mario, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cecilia y Andrea, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo lo trata la jornada, Mario, ya la última semana, el último tramo de campaña? Bueno, una campaña que tuvo un poquito de todo. Personalmente, ¿cómo lo vive? Bueno, bien, la verdad que a esta altura ya uno viene con sobrecarga de actividades por la agenda, que ha sido muy intensa. La verdad que hemos caminado mucho, escuchando opiniones, propuestas, hemos recorrido muchas instituciones, por ahí las charlas localizadas con instituciones plantean problemas puntuales, pero por parte de gente que por ahí tiene mucho conocimiento en la materia, así que siempre es enriquecedor. Y bueno, preparándonos para el domingo 14, nuestra propuesta ha sido acompañada en las PASO y bueno, esperamos que ocurra lo mismo el domingo 14. Ahora, Mario, digamos que en las PASO fue la única paso real que se dio. ¿Cómo fue esa convivencia lógica de diferencia de unos, de otros? Por ahí, rispideces, se pusieron de acuerdo, lograron aunar criterios. ¿Cómo fue toda esa trastienda? Bueno, hemos hecho una apuesta, digamos, a la integración, obviamente cuando uno conforma un espacio siempre hay matices diferenciales, hay por ahí en algunas cuestiones alguna mirada, pero creo que en los grandes temas lo hemos acordado, hemos compatibilizado las propuestas de los espacios, hemos, digamos, recorrido en unidad, digamos, todo el territorio del partido, las localidades rurales y la verdad que uno va dando pasos, por un lado de conocimiento personal y por otro lado empezando a pensar en que la gente votó a un espacio que tiene matices y que el voto de la gente está dirigido o hay un mandato en ese contrato que es el voto y el mandato es a concentrar el esfuerzo en las coincidencias y a procesar las diferencias con altura, como corresponde, con diálogo. Bueno, por ahí viene bien, ¿no? Una mirada también diferente a veces viene bien dentro del mismo espacio. Siempre las miradas que vienen de la afuera, por ahí, viste que las listas a veces combinan una cuota de experiencia y una cuota de miradas nuevas. Yo creo que las miradas nuevas son las que por ahí obligan a repasar debates que uno cree que están resueltos o que están zanjados, pero cuando aparecen nuevas miradas está la oportunidad de volver a debatir. Así que, bueno, yo creo que es un proceso enriquecedor y creo que vamos a transitar un buen camino. Mario, cuando uno lee en líneas generales las propuestas que emanan del espacio, propuestas que se verán en su momento lo que es el recinto legislativo, advierte allí que hay muchas que se desprenden del acuerdo del Bicentenario. Acuerdo que forman parte muchas ONG, distintos actores sociales, pero que no tiene allí miembros, por ejemplo, la oposición. Y que también uno advierte, hay muchos que han traído, no sé, su idea, por ejemplo, la Cámara de Transporte con la idea del pasajero frecuente que forma parte de su plataforma. No creo que reclamen derecho de autoría, pero bueno, ya tiene unos años esa idea dentro del acuerdo. ¿Cuándo se va a plasmar concretamente dentro del recinto legislativo, teniendo en cuenta que es algo que ayudaría muchísimo, no solo a los transportistas, sino a los transportados? Bueno, dos cosas. Primero, el acuerdo del Bicentenario es un acuerdo amplio, liderado por el municipio y la universidad, pero que cuenta con más de alrededor de 80 instituciones. Entonces, la oposición ha elegido por ahí no participar en forma directa, lo cual no quiere decir que no haya voces dentro del acuerdo que reflejen ideas que encarnan por ahí posturas de la oposición. Esto hay que tenerlo bien en claro, es un espacio absolutamente plural. Respecto de las propuestas, creo que hay una cuestión valiosa. Creo que dentro del acuerdo se han redefinido cuatro grandes temas, temas centrales, digamos, del Tandil que viene. Y más allá de que haya algunos tópicos dentro de esos grandes ejes de trabajo que ya se vienen hablando, me parece que está bueno el tema de poder cerrarlos dentro del marco del acuerdo. Respecto de la idea de pasajeros frecuentes, es verdad que es una propuesta que está incorporada. No es cuestión de disputar la autoría o el derecho de autor. En lo personal lo venimos hablando hace mucho tiempo con la Cámara. Yo creo que no solo el pasajero frecuente, sino el tema de utilizar otros mecanismos, digamos, de comercialización, digamos, del transporte. Puede ser enriquecedor respecto a la oferta, sobre todo para aquellos usuarios donde el transporte público es el único al cual pueden acceder, ¿no es cierto? Así que, bueno, no nos vamos a pelear por la autoría. Creo que varios hace mucho lo venimos hablando y me parece que la oportunidad de un nuevo pliego licitatorio, la semana pasada se bajó después de un estudio que aportó la universidad, reestudiando los recorridos, incorporando buena parte de los 18 pedidos de extensión de servicio. No va a haber nueva prórroga, ¿no? Respecto a la concesión que vencen en enero. Puede haber alguna prórroga corta en caso de que el pliego no llegue. Lo que sí ahora está definido es el inicio del proceso licitatorio. Y hay que recordar una cuestión, Andrea. La prórroga fue casi una cuestión de necesidad y urgencia. Cuando venció hace dos años, digamos, el contrato, que era por 10, que preveía dentro del contrato que podía extenderse por periodos hasta 5 años más. Bueno, justo caímos en la pandemia. Yo voy a tirar un solo dato, yo sé que los números por ahí a veces no son buenos para reflejar, pero en Tandil en el año 2019 se cortaron aproximadamente cerca de 11 millones de boletos. Y en el año 2020, 3 millones y pico de boletos. O sea que el transporte público ha sobrevivido porque obviamente hubo políticas de Estado donde se incrementaron subsidios para sostenerlo y tampoco era un buen momento para licitar. Ni el año pasado ni este, donde recién, aún ahora, todavía estamos lejos de aquellos valores. Entonces digo, cuando hay que recoger propuestas que tienen que ver con empresas que obviamente tienen que invertir, tienen que firmar contratos a largo plazo, es bueno que haya ciertas condiciones de estabilidad que lamentablemente en los últimos tiempos no la tuvimos. Sí, una preguntita más, Ceci, porque respecto a lo que es el pasajero frecuente, o sea, vamos puntuales a temas que por ahí la gente más demanda, ¿no? El aumento colectivo, etcétera, etcétera. ¿Esto se podría llevar a cabo siempre y cuando esté el sistema único de movilidad ordenada? ¿Qué pasa si llega la SUBE definitivamente que, por lo que nos dijo Albanese, podría estar implementada a finales de 2022? Bueno, en realidad el municipio ya firmó el convenio de adhesión a SUBE. Está demorado porque obviamente para poder implementarlo hay que suministrar todas las máquinas que se cargan, digamos, dentro de los móviles. Eso no está. El año pasado, por ejemplo, creo que hubo alrededor de 200 máquinas para desarrollar todo el tema en el interior de la provincia. Hay que pensar que en Tandil solamente hay 80 móviles. Así que, bueno, va a haber que ir esperando ese proceso de adaptación. Pero yo creo que nosotros tenemos mecanismos para implementar, digamos, ideas como la del pasajero frecuente o alguna otra idea que también estamos elaborando respecto de distintas modalidades de comercialización que le aporten a la gente herramientas, digamos, nuevas para poder hacer uso del transporte. Así que, bueno, espero seguramente que se pueda implementar más allá de cuál sea la modalidad de todo el control. Bien, Mario, vamos a ir haciendo así picadito para poder aprovechar el tiempo. Estamos dialogando con el ingeniero Mario Sivalieri, candidato a aconsejar por Juntos. Mario, el gobierno oficial, oficialista, tiene muchas fortalezas y ustedes sabrán cuáles son sus debilidades, bueno, de cara a un nuevo periodo. El tema de la recolección, ¿es una de esas debilidades? Mirá, yo creo que Tandil ha tenido siempre un sistema de recolección que no generó mayores problemáticas. Es verdad que durante la pandemia empezamos a evidenciar una serie de contratiempos. Primero, porque obviamente el personal también son seres humanos y tienen sus problemáticas. Eso hizo que por ahí hubiera servicios que se discontinuaran en algunos lugares. Estamos acostumbrados, aparte, a un servicio casi, te diría, intensivo. Buena parte de la ciudad tiene servicio diario. Otros lugares dos, tres veces por semana, otros lugares dos. Y la verdad que es cierto que todo este proceso ha tenido inconveniente. Bueno, se están pensando en alternativas, por ahí, digamos, reforzar el transporte público en los sectores por ahí más concentrados y ver si podemos por ahí ampliar o garantizar una mejor calidad del servicio a través de algún apoyo privado. Y modernizarlo, digo, en esto de... Ya hoy la recolección ha quedado... De la bolsita ha quedado como antigua, como obsoleta. Esto de la separación de origen, no sé, pensando en lugares como capital donde se hace una recolección separada, discernida. ¿Se está pensando en eso? ¿Qué es lo que se viene? Mirá, el desafío del tema... Primero, los mecanismos de clasificación en origen pueden ser varios. Uno de ellos, obviamente, son los puntos limpios, donde la gente puede, por lo menos, todo lo reciclable, canalizarlo por esa vía. Es verdad de que, si bien ha ido incrementándose el volumen, es necesario que ese volumen se intensifique más. Uno de los proyectos de nuestras propuestas, en el cual ya venimos trabajando, es la idea de que todas aquellas personas que en el futuro se acerquen a un punto limpio y lleven allí sus materiales reciclables, reciban una compensación, entre comillas, económica, porque, digamos, obviamente todo lo que allí llega es, digamos, un volumen que no se traslada al relleno, no se paga el servicio de disposición. Así que estamos pensando un sistema de puntos o créditos de forma tal de que esas personas puedan recibir una compensación que será, obviamente, podrá destinarse al pago de servicios públicos municipales, fundamentalmente tasa retributiva. Así que, digamos, el tema de clasificación en origen tiene distintas variantes. La clasificación total en origen y la recolección diferenciada, obviamente, trae aparejado un esfuerzo de infraestructura y de inversión muy grande, ¿no? Así que, bueno, se están evaluando distintos mecanismos, el tema por ahí de los contenedores barriales o los contenedores cuadra a cuadra, como buena parte de Cava lo tiene, es otra de las alternativas, pero todas ellas requieren un volumen importante de inversión. De todas maneras, somos conscientes de que el servicio de recolección va a tener una vuelta de tuerca, digamos, en los próximos tiempos y, bueno, el Departamento Ejecutivo está estudiando ese proceso, ¿no? Bien. Mario, ya nos hemos quedado sin tiempo y hay muchas de las preguntas que tendremos para hacerles que seguramente participarán del debate. En relación a este programa, ¿no? Porque el debate tiene la modalidad de hablar por cierto tiempo, preguntar también por cierto tiempo. ¿Viene practicando? ¿Se prepara para esto como candidato? Todavía no demasiado. Voy a ver si está tarde o mañana. Lo cronometran de miércoles. Lo único... Claro. Y mañana haremos algún ensayo para cronometrar. Es cierto que por ahí... No, porque no está mal eso. Claro. No, no, pero es cierto... Para optimizar el tiempo. Es cierto que las consignas que han planteado para el debate son muy, muy amplias y a veces poder concentrar una idea en un minuto o en un minuto y medio es un esfuerzo superlativo y uno por ahí se queda a mitad camino. Así que tiene que seleccionar muy bien lo que va a decir. Pero bueno, de todas maneras confío que en la dinámica del debate lo vamos a ir superando. Y bueno, sí, claramente destinaré lo que me quede de hoy, que es poco, y mañana para concentrarme un poco en los temas que vamos a plantear el miércoles. Mario, ya, bueno, para ir cerrando, hablábamos en este caso de las preguntas de las debilidades, cosas para corregir, que siempre hay y muchas, pero Tandil es una ciudad considerada, bueno, casi como una isla dentro de toda la situación que se está viviendo. ¿Cuáles son esas fortalezas que crees que tiene el gobierno desde el oficialismo? No, yo creo que el gobierno ha establecido desde hace mucho tiempo un estilo de gobernar, de actuación en forma bastante integrada, digamos, con los actores privados para desarrollar políticas públicas que realmente tengan sentido y que quienes los reciban después como política pública puedan opinar en la formulación de las mismas. Creo que esa es un poco la fortaleza del gobierno, pero bueno, sin desconocer que aparte hay una enorme fortaleza como ciudad. Yo creo que Tandil tiene evidentemente una potencialidad enorme que se demuestra ante cada situación de crisis donde Tandil por ahí sale más rápido que otro, esto hay que reconocerlo. Y el gobierno lo único que tiene que hacer es acompañar, tener sentido común, mantenerse alejado de los conflictos, como creo que es estilo de este gobierno. Así que bueno, creo que esas son un poco las virtudes de la ciudad y ojalá puedan consolidarse. Yo creo que tenemos una ciudad que es, obviamente, que nos llena de orgullo a los tandilenses y que en realidad, no voy a decir que genera envidia, pero sí admiración de quienes nos visitan. Así que bueno, tratar de seguir transitando por ese camino. Bien, Mario, por último, las cosas que nos gusta conocer a las informadísimas. Domingo, 14. ¿A qué hora se levanta? ¿Cuál es la rutina? ¿Hay una ropa especial? ¿Hay algún tipo de cábala que pase lo mismo que pasó el 12 de septiembre? ¿Una ropa interior que se repite por las dudas? ¿Pasado con amigos? ¿Qué siesta? Bueno, algo de eso. No, en realidad, digamos, bueno, estoy medio... Digamos, no soy cabulero en ese sentido. En general, cuando me ha tocado ser candidato, que no he participado como fiscal o fiscal general en alguna escuela, normalmente, digamos, acostumbro a almorzar con mi esposa. Y bueno, después ya entregarme a la rutina que implica el acto electoral. En el anterior, el 12, bueno, lo que hice sí a la mañana, caminé, aparte de votar bastante temprano, caminé por varias escuelas. Bueno, eso está bueno porque hay que dar aliento a todos los fiscales y las autoridades de mesa que trabajan intensamente. Y para ir viendo cómo van las cosas. Claro, no solo propios, sino también ajenos. La verdad que en ese sentido todo el mundo participa y trabaja un día con mucha vocación. Creo que es bueno. Y bueno, ojalá, digamos, esta situación se mantenga de poder votar tranquilo, votar en paz. Que la gente vaya a votar. Nosotros tuvimos un porcentaje de votantes alrededor del 67%. Ojalá en la general ese porcentaje aumente y lleguemos a valores razonables de 75, unos 10 puntos más se podría crecer. Así que eso creo que es bueno porque a la hora de votar no hay que dejar librado el futuro al azar. Creo que es importante elegir. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos veremos el día miércoles en el debate. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a la gente que nos está escuchando, agradecerle la paciencia. Sabemos que en esta época desarrollar campañas es bastante incómodo porque la gente tiene otras problemáticas que todavía la atraviesan. Somos conscientes de eso. Lo recogemos en cada una de las charlas. Hay mucha preocupación y mucha angustia. Pero bueno, hay que tener fe. Creo que tenemos un país espectacular, una ciudad espectacular y que siempre hay futuro. Gracias, Mario. Muy amable. El ingeniero Mario Sivalieri, candidato a concejal por la fuerza juntos, pasó por informatizas.